Indicios de una reconciliación inesperada. Marina Calabró. Rolando Barbano. Capítulo 2 de la historia de amor. En vivo y exclusivo. La palabra de la conductora. A continuación. Una renovada Marina Calabró volvió de vacaciones. Con el pelo más claro. Cuando uno hace ese cambio de look, algo indica, ¿no? Volvió el sexo, señoras y señores. El sexo a flor de pie. El día sábado Marina Calabró estuvo en Aptra. Fue invitada del curso de periodismo que yo dicto en Aptra los sábados a la mañana. Y encontré una persona completamente diferente. Relajada. Sí. Con piedra libre para los permitidos. ¿En qué horario? ¿Cómo se lee? ¿Cómo leíste el piedra libre para los permitidos? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee? ¿Te das cuenta? En su aspecto. En la frescura de su sonrisa, la frescura de su diálogo. Pero sabés lo que yo había... Antes vos la veías a Marina, la veías corriendo, escondiéndose detrás de los árboles, abriendo el paraguas. Con cara triste, ¿no? Pero mirá qué loco. Otra persona. Yo pensé que este cambio de Marina tenía que ver con el viaje que había realizado. Porque ella en el viaje contaba, cuando se fue a Miami, que estaba con una amiga, que se pudo desahogar con su amiga, como que había cambiado el chip, como que todo había... Se alejó de las redes. Claro, como que todo había modificado en su vida y que había aprendido ciertas cosas. Por lo menos es lo que ella trasladó a través de las historias durante su viaje. Y vuelve y qué hace. Y vuelve y qué hace. Y al parecer se encontró con Barbano. O sea, ese aprendizaje del que habló en las redes sí conoció. El sentimiento de la culpa era como estar sintiéndose culpable de cualquier acto para los cuales ella tenía plena libertad. ¿A quién le tiene que estar rindiendo cuentas? A nada. Mirá, desde el momento que te descalifican públicamente, Ventura, desde el momento que un hombre o una mujer te descalifica públicamente, yo creo que cualquier persona modifica su manera de dirigirse hacia esa otra persona. Y entonces me pasa eso. Una descalificación pública la que hizo Barbano, chicos. Me pregunto, el aroma clandestinidad, que no significa que sea clandestino porque ambos son libres, para hacer lo que quieran. Picante ese aroma. ¿No le da más atractivo al encuentro? Yo les voy a decir una sola cosa. Yo les voy a decir una sola cosa. Cuando uno deja el auto tirado en cualquier parte, ni siquiera tenés tiempo de conseguir un estacionamiento, eso, chicos, habrá de una urgencia. De un fuego interior que había que apagar de alguna manera. Que te vengas haciendo pis o que tengas de hacer lo que tenés que hacer. Le puedo preguntar a Luis en qué horario fue esto del sábado que vos contás, porque me parece que estamos a la mañana. Diez y media a la mañana. ¿Estabas sin dormir ella? Te voy a decir algo. Sí. Mirá con la energía que estaría. Le tuve que pedir, por favor, que respondiera más corto, porque cada respuesta era una eternidad. Porque es muy explicativa. Y te agregaba cápica a ti. Bueno, pero eso también habla de alguien que tiene muchas ganas de dar. Bueno, ¿y estabas sin dormir, Luis? No, todo para dar. ¿Y estabas sin dormir? ¿Sabés qué? Para la noche. Voy a decir algo. Le pedí a los alumnos del curso, por favor, no hablemos del Martín Fierro, no hablemos de Barbano, no le preguntemos ahí. No. No había que preguntar, ella salía a hablar. ¿Hablaba sola? Hablaba sola. Pero para, para, en el curso de periodismo, ¿habló de Barbano? Habló de la situación, de la incomodidad, pero lo habló con frescura. No lo habló con resentimiento. Claro, eso tiene que ver con el curso, perdón, Luis, tiene que ver con el curso porque dentro del curso está lo que se llama media training, que es, por ejemplo, ¿qué puede preguntar un periodista a un famoso que está siendo seguido, en este caso era Marina? Tiene que ver con el curso también, está bien que lo haya hablado, ¿no? Qué linda se ve, pero solo, a ver, no te condiciona, ¿cuántas veces uno va a una conferencia de prensa y te dice, no le vayan a preguntar de la recaudación del domingo porque a lo mejor se va a enojar? ¿Cuántas veces te dicen? Claro. Y contó, pero si vos das un curso de periodismo, Luis, ¿no le puedes decir a la gente que no le pregunte a una periodista por la actualidad de su... Bueno, entonces venida el curso vos, ¿viste? Yo le digo lo que quieras. Atención, chicos, chicas, chicos y chicas, chicos y chicas. Vamos a ver a Marina Calabro por la calle, hoy interceptada por nuestro compañero Oliver Quiroz. ¿La quieren escuchar? Sí. Ahí viene Marina Calabrón a la tarde Hola Marina Marina, tránsito Por acá, tránsito ¿Cómo estacionó Marina Calabrón? No voy a hablar de nada que tenga que ver Con Rolando Barbano Bueno, te venimos preguntar porque de minuto uno Venimos siguiendo esta relación Que nos encanta Vos que has tenido idas y vueltas Pero el amor sigue intacto por lo que vemos Perdón que tengo que caminar para atrás Perdón, es que Mira que es medio tarde Bueno, el amor sigue intacto, el vínculo, la relación ¿Cómo vienen? No voy a hablar de nada que tenga que ver con Rolando Barbano Nada, no De hecho cuando Cuando volví de mis mini vacaciones Dije, no hablo más de Rolando Barbano ¿Pero qué pasó ese día del auto? ¿Pero él fue quien Corrió el auto cuando fue a buscarlo No, no hablo más de Rolando Barbano Ni de nada que tenga que ver con Con eso ¿Vos cómo estás? Bien, laburando Como siempre El corazón un poco más tranquila Hizo mejor esto Que nos estén juntos laburando Por ahí De encontrarse cuando tengan tiempo No voy a hablar más de Rolando Barbano No, pero hablemos de vos Sos una de las protagonistas Yo estoy bien, laburando Como siempre Tranqui, todo tranqui Me voy a laburar Esto, los que los vecinos estuvieron ahí Y Ileana siempre Por ahí dijo De que estaba un poco contenta De que no existió la relación Ileana es lo más Hablaron con Ileana Después de esto del auto Se preocupó Hablo todos los días con Ileana ¿Se preocupó? Bueno, se la ve preciosa Amorosa Pero no quiere hablar de Barbano No me voy a referir Me voy a enojar Le falta en cartelita Tuve sexo Tuve sexo Tuve sexo Hay algo de lo no dicho Darío Fó decía Pareja abierta es permitido para los dos Y nadie se enojo Pero ¿cómo hablamos de pareja abierta? Cuando Marina acá en la tarde dijo Yo me quiero casar ¿Cómo será la otra Marina? El casamiento de una pareja abierta Ay Dios Pero era la otra Marina Ahora Marina confirma que está con Barbano Lo tengo acá Me lo confirma ¿Cómo te lo confirma? Me lo confirma Marina Vení Te lo vas a confirmar ¿Cómo me vas a tirar? Lo dije en la venta Te dije tengo Lo que hizo la noche después Pero pensé que te estaba yendo de boca No, jamás No, de verdad lo tenía Marina Calabró Que está en línea Debe estar mirando a la tarde Marina Todo lo que hablo siempre con Marina Cuando hablamos de cualquier tema Y mirá al final Cuando yo le pregunto esto ayer Hola Marina Perdón por la consulta ¿La volviste con Rolando? Como contaron en la Esto fue mientras lo contaban ¿Y qué significa esto? Dos tildes Es la primera vez en la historia Que Marina no me contesta un chat Con lo que está confirmando Porque no me va a mentir Marina Somos amigos En lugar de decirme No, Damián La verdad que no volví Me lo confirma con silencio ¿La podemos llamar a Marina? Hola Marina ¿Te estamos llamando? Podemos, pero Sería lindo poder hablar con Marina Me voy a enojar con Marina ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es la confirmación Primero Me voy a enojar con Marina Bueno, a mí A mí me respondió No me clavó el visto Me dijo exactamente No hablo más de Barbano No hablo más de Barbano No hablo más de Barbano ¿Dónde está nuestro compañero? Ahora, yo me pregunto ¿Esto es una petición de Barbano? Sí A ver, para dejarme preguntarle A Oliver Quiroz Nuestro compañero Oliver Ahí nos estás escuchando Perfectamente ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes Nos estamos preguntando Oliver Si esto es un pedido de Barbano Que Marina no hable más de él Yo tengo mi teoría ¿Por qué? Porque cuando vamos a buscar a Marina Y está alejada de Barbano Sí Accede a la nota Se para Habla Sí Juega un poco con nosotros Porque nos conoce Ya sabe Tiene confianza con el programa Sí, sí Y cuando vuelve con Barbano Se aleja Se corre a la tarde Pero yo siento que Otro Muy buena interpretación En particular Habló por mí No, no me quiere Barbano Entonces ¿A vos? No No voy a hacer eso Pero espera ¿Por qué? ¿De dónde sacás que no te quiere a vos? ¿O no nos quiere a nosotros? A nadie de la tarde Barbano no nos quiere a nadie me parece Del mundo del espectáculo A ver Yo me pongo el cuerpo por el programa Digo Me encanta Pero vamos por En lo Martín Fierro Nos negó la nota Después lo fuimos a buscar Por la salud de Jorge Lanata A Cuarzo Que sabíamos que estaba por grabar Los ocho escalones Y nos dijo No me vengas a buscar más Porque yo a vos no te pienso A ver ninguna nota Pero pará, pará, pará Pará, pará Tratá de imitar exactamente Cómo te lo dijo Barbano En el tono La forma El volumen De la voz ¿Cómo fue Oliver? ¿Estaba enojado? Me dijo No me vengas a buscar Nunca más Porque no te pienso A ver una nota Flaco Un piropo Le dijo Flaco Estaba enojado entonces Estaba picante Y ya Tres veces que lo vamos a buscar Y nos niega la nota Dice No, chico, gracias Ya le preguntamos ¿Por qué será que está? ¿Por qué está enojado? No sé ¿Qué le hicimos? Como cronista Yo voy ¿Sabés? Después que me dicen eso Y voy todos los santos días A buscarlo Y que le agarre un ataque de capa Quien se mostró con Marina Fue él Nadie obligó A Barbano A mostrarse con Marina En el cumpleaños De Sanina la Torre Él quiso A partir de ahí Se abre la puerta Oliver ¿No te dijo Marina En la última nota En off Al terminar la nota Que Barbano Ya era historia En su vida? ¿No nos habías comentado eso? Pero la gente cambia Estamos ahí Traicionando a Marina Pero nos dijo Nos dijo Incluso En lo Martín Fierro Cuando le comentamos De que Barbano No nos había dado la nota Dijo Bueno, lo voy a reconciliar Porque está medio enojado Con vos Me dijo Marina Ah Entonces bueno Esperaba esa reconciliación ¿Qué le hiciste? ¿Qué le preguntaste? Digo Porque te están siguiendo Como si estuvieras Armando una campaña Vos Desde la pregunta Contra a Barbano ¿Le hiciste algo malo? ¿Le pasteaste los tobillos En alguna nota? ¿Le rayaste la moto? No Lo único que fuimos Fue cuando vimos Ese día Que salían los dos Cuando volvió a bajar Marina A Radio Mitre Que se estaban yendo Con el paraguas En día del Pará No sé si hubo algo Que por ahí comentamos Bueno, pero todavía No privatizaron las veredas Todavía Digo, es un espacio público Y además Una cosa Marina lo sabe Perfectamente Y lo ha dicho Y lo ha reiterado Muchísimas veces Es espantoso Que la figura No te pare Y no te hable Y Marina Está haciendo lo que critica La verdad Está haciendo lo que critica Estuvieron cenando Estuvieron cenando En San Telmo A las 8 de la noche ¿Cuándo? 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 Anoche, ven tú Luis Sí Mirá A ver, Karina Mi amigo Leo Leo que me llama Le pido más datos A ver, dame más datos ¿Sabés cómo los llama A Marina Calabro y a Barbano? ¿Cómo? Estos dos Pero Y cuando no sabe Bueno, pero Estos dos ¿Cómo los jugadores? A Messi le ponés El número 10 Estos dos Uno, dos Sí, está bien Karina Necesitamos algo más Para la confirmación Mirá Tenemos El jueves a la noche Que fue esto que contaba Cora Lo del auto Sí Yo les dije que les iba a contar Lo que hicieron el viernes a la noche Yo no sabía que el sábado Estuvo con Luis Por eso le preguntaba Si había ido sin dormir ¿Fue dormida? El viernes a la noche Estuvieron juntos Cenando en Roldán Los vieron A ver Ya están blanqueando Ya están saliendo Bueno, es un lugar Disculpame Si te vas a cenar a Roldán Quiere que te vea Toda la Argentina Y bueno Que no se esconden Luis, si anoche ¿Qué comieron? ¿Qué tipo de comida? Es importante saber Estoy pidiendo más datos A ver Dependo que me devuelvan Ahora chicos Momento, momento ¿Qué pasa si estos dos? Como dice el amigo de Ventura Son dos personajes Son dos personajes famosos Conocidos De los medios de comunicación Blanquean su relación Pero no quieren hablar con la prensa Claro ¿Qué nos queda por hacer? Hay historias que vos no querés contar Las historias son como son Y no hay que explicarlas Son Claro Sí, pero a ver ¿Qué nos queda hacer? Marina Después de la declaración de amor Que le hizo en el Martín Fierro Sí Obviamente Ella quiere contar la historia Yo soy muy romántico, Ambrosino No, no, no tengo Yo lo que no tengo Es el romanticismo Ahora El que no quiere contar la historia Y quiere que la relación Sea clandestina Claramente es Barbano Pero vamos a volver A lugares públicos Ya sea clandestina A menos, a menos Que Rolando Me están escribiendo ¡Epa, ropa! Que el último De volver los puntitos Que Rolando Barbano Le haya dicho a Marina Volvemos Volvemos La única condición es No digas nada No digas nada No, no Dime cómo llegaron ¿En qué llegaron? Ventura Es un restaurante En la calle Valcarce Valcarce Él lejos A ver, a ver Escuchemos ¿Entró primero o segundo? ¿Qué les parece? Primero Sí Muy bien Él entró primero Sí Un desastre Y Marina entró 15 minutos después Me dio la trampa Ah, por separado Llegaron Ahora me averiguan Qué cenaron Ah, llegaron por separado Entonces Un papelón, chicos Me dio la trampa todavía Un papelón Llegar por separado Y sentarse en la misma mesa Sí, para acá La doctora Bañazá dice Están de trampa estos dos Claro No, no se muestra ¿Por qué llegas así Primero uno después? Bueno Hay algo que se llama pudor A lo mejor No es que estén de trampa No No tienen nada que ocultar O al menos Pero si se sientan de la misma mesa ¿Qué pudor? Preguntá si se fueron juntos Luis Bueno, querida No, no 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 Luis, tal vez llegan separados Porque vienen de destinos diferentes Pero se van juntos Y en el que llegó Porque él no puede manejar ¿Por qué no puede manejar? Y porque le saltó alcoholemia Claro Por eso él no puede manejar Él no puede manejar Yo te digo una cosa Me recubieron el auto los otros dos Yo te digo lo que yo percibo El viaje sanador de Marina A Miami Empezó a juntar todo lo que le decía su mamá Todo lo que le decía su hermana Sí Todo lo que le decían sus amigos Todo lo que decía Rosa como abogada Entonces dijo ¿Y yo qué tengo que estar dando explicaciones A lo que me pasa acá adentro? ¿Qué pasa adentro? ¿Qué tengo que estar explicando? Luis El que está acá adentro me está diciendo Andá para allá Y todo el mundo dice que vaya para el otro lado Ahora, si vos sos La otra parte no lo voy a nombrar Porque se enoja Y querés una relación cuidada Acá en nuestra ciudad Hay fácilmente 50 restaurantes Que tienen cava privada Y nadie tiene que andar mostrándose Y vas al restaurante Más reconocido de Buenos Aires A la parrilla Donde te ve todo el mundo Digo, ¿Cuál es el mensaje que le da él a ella? ¿Querés que se vea o no querés que se vea? Disculpame una cosa No, disculpame Esa explicación te la tienen que dar Rolando Pero aparte Marina no se va a poner ¿A Marina qué le importa? No le tiene que rendir cuenta a nadie No le importa Y va a aceptar eso Marina ¿Vos te creés que Marina va a aceptar Que Rolando le diga Volvemos pero nos escondemos? No, pero nos están escondiendo Damián Si van a Roldán Van acá, van allá Nos están escondiendo Por eso Pero no quieren hablar Volvemos pero no hables de mí Le habría dicho Claro Ahora, ¿qué pasa con los supuestos Las supuestas salidas De Rolando A bares Chorizos El otro día A tequila En LAM Lo estaban contando Que suele ir siempre Un día de la semana A un bar específico Y al parecer Estaría coqueteando Con otras mujeres Porque tienen una pareja abierta Por ahí, Cora Por ahí tienen una pareja abierta Claro Por ahí el pacto fue Volvemos pero sin compromiso Pero del casamiento Yo repito ¿Cómo pasás de El querer casarte con alguien A una pareja abierta? Pero era como un deseo de Marina Claro Igual conociendo a Marina Yo no creo que acepte Una pareja abierta Marina No lo sé No tengo la respuesta Por amor Por amor Por amor Dice la doctora Rañaza Bueno, yo lo que les propongo Chicos, chicas Estás en el 7 Baencandate ¿Qué es lo que les importa? . Primero No, yo dollars Hoy Hoy Alma